Gente, Mauricio Ginestra por acá, contentísimo de hablar con Leni Tavares. Leni, hermano, ¿cómo vas? Bien, FH, tú mal, bien contento, brillando. Brillando, sí señor, brillando con Brillar, un álbum que interesante escucharlo de principio a fin. Yo lo venía, bueno, lo he estado escuchando desde que, pues, nos salió esta invitación maravillosa y me gusta mucho esa amplitud que tiene de sonidos, de letras. Tú siempre has sido muy así, pero se siente bastante cool en este álbum. El primer sencillo es una muestra clara de eso. ¿Cómo lo has sentido tú y cuál ha sido ese proceso que te llevó hasta este producto final? Mira, Brillar es básicamente la mejor versión de mí como compositor, como artista, como intérprete, como persona. Eso es Brillar. Brillar para mí era el resultado, es el resultado, de muchas cosas que están pasando en mi vida, como vivir mi primera experiencia como padre, ya voy por mi segundo chamaco. Ya había terminado el álbum antes de mi segundo chamaco, así que... Esa estabilidad que estoy teniendo en mi vida personal. Siento que sé lo que quiero, me siento cómodo y siento que estoy componiendo buena música. Siento que puedo aportar a lo que está pasando en la música y eso es Brillar. Brillar es el resultado de disciplina, con autenticidad, con un poco de arriesgarte. Y por eso es que el álbum es tan versátil, es tan diverso a nivel musical. Empieza con un reggaetón, pero es un reggaetón para mí fresco, nuevo, no es un reggaetón más de lo mismo. Tiene poesía al final, siento que después de ahí viene la bachata, de la bachata te brinca otro reggaetón, después va la salsa y creo que te va llevando por un mundo musical amplio, pero como que convive canción por canción y por eso siento que Brillar es definitivamente el mejor álbum que he hecho. Así se siente, definitivamente es así. Y hablando de algo muy bonito que me estás comentando aquí, un momento personal muy lindo. Estás con tus bebés ahí, uno en camino y otro ya aquí con nosotros, contigo como padre. ¿Sientes que ese crecimiento a nivel personal te ha sensibilizado como compositor, te ha sensibilizado a la hora de crear canciones? Sí, definitivo. Definitivo cuando ya tú pasas la etapa de padre, piensas un poquito más en lo que les vas a dejar a tus hijos. Es un sentimiento obligatorio. Yo le hice un poco de caso a ese feeling que tenía y por eso hay muchas canciones que hablan de amor, hay muchas canciones que hablan de, como yo le llamo las canciones curitas, como de sanar. Tiene ese brillo, para mí tiene ese brillo de que el que me conoce desde que hago la música que hago y del mundo del trap, dicen este tipo se está viviendo personalmente algo distinto para poder escribir así. Y definitivamente no se equivocan. No, definitivamente. Y ese es también el sello que yo diría que te define a la hora como artista, ¿no? El crear letras que quizás reflejen un poco de tu alma y de lo que tú eres. 100%. Mire, y hablando de eso, de ese compromiso, de ese legado que tú quieres dejarle a tus niños, a los niños del mundo y al futuro, ¿no? Yo creo que hoy en día todos nos estamos replanteando eso. Yo creo que cuando ya uno llega a estos 30, 40 ahí, llega ese estrés de qué quieres dejar. Dejar, claro. Me gusta mucho lo que estás haciendo con el equipo de básquet femenino de Puerto Rico. Cuéntame esa experiencia y cuéntame para ti qué significa. ¿Cuál es ese, oye, ese abrazo al alma que tú te das con una obra así? Ese abrazo al alma que le doy con esa obra como esta. Es eso, es un abrazo al alma. Porque definitivamente por dinero no es. Claro. Mira, decidí aportar a lo que es el baloncesto femenino superior femenino en Puerto Rico. Ya yo tengo una hermana que es mi abogada que también juega básquet y jugamos básquet desde chiquitos toda la vida. Y quise como poner ese granito de arena en algo súper cool en Puerto Rico que no tiene mucho apoyo, que es el baloncesto femenino en todas las categorías, pero el baloncesto superior no tenía a nadie. Por ejemplo, hay artistas de renombre que han comprado y han sido parte de equipos de baloncesto masculino. Y pues ya tú veías que el baloncesto en Puerto Rico se estaba empezando a despuntar distinto, la gente estaba yendo más a las canchas de baloncesto. O sea, estaba viendo un auge muy interesante que yo que jugué baloncesto toda mi vida nunca había visto. Así que lo vi que era muy importante y me motivé, me motivé a hacerlo, pero por las féminas que estaban teniendo cero atención en Puerto Rico y yo creo que necesitaban un empujoncito para brillar. Y por eso decidimos poner ese granito en Puerto Rico en las féminas. No, definitivamente. Yo creo que el deporte femenino en Puerto Rico es en el mundo. Tú ves el soccer femenino aquí en Estados Unidos, es una locura. Claro, 100%. Diez veces mejor que el de hombre. Obviamente en Puerto Rico hace falta muchísimas ayudas, muchísimas otras cosas en todos los deportes, pero no podemos abrazar a todo el mundo. A mí me tocó el baloncesto bien de cerca toda mi vida y por eso decidí apoyar el baloncesto femenino, porque lo tengo, literal, creció conmigo. Y brindar tu mano desde la plataforma que tienes, que es bastante grande. Este sencillo, volviendo al álbum, tú feo, está muy cool. Además que tiene un flow ahí de bachata divertido y esa colaboración ahí está muy buena. ¿Cómo te sentiste tú? Porque de verdad que se oye bastante fresco y es chévere. Es chévere, es ligero. Sí, yo quería hacer una bachata que no fuera ni cortavena. Recuerdo que no quería hacer una bachata por hacer una bachata. Quería que fuera divertida, sobre todo divertida, juvenil. Me inspiré bastante en Corazón Sin Cara, que es mi bachata favorita y es de Prince Royce. La hice sin él, la hice en el estudio en mi casa, en la marquesina de mi casa que tengo en el estudio. Pero una vez la terminamos, llamamos a Prince Royce a ver si quería ser parte. Y se montó. Y se montó de una, la entendí. Él ni sintió que fue inspirada en Corazón Sin Cara hasta que yo lo vi yo, papi, para que sepa. Me inspiré en tu tema, en mi bachata favorita. Y él, coño, de verdad, manito. Después de que había hecho video y todo, ya fue que le dije la historia completa. Y es uno de los temas favoritos míos del álbum, definitivamente. Es la primera vez también que hago una bachata. Para mí era súper importante esa bendición de Prince Royce. Yo creo que para mí es como que en el bucket list, ¡pam! Un tema con Prince Royce y una bachata rica. Claro. Así que le tengo, tengo que darle las gracias a Prince y a todo el equipo de trabajo que se pusieron para el tema. A Gaby, su manager y a todo el mundo que le han dicho. Así es, así es. Por último, estamos en un año complejo, año electoral. Año en el que las cosas están medio fuertes. ¡Ah, che! Y la gente hablando mucho. ¿Cómo te sientes tú al respecto? Porque la música está tomando terreno ahí y tomando postura. ¿Tú cómo te sientes? A mí siempre me han educado para no meterme en temas de religión y política. Pero yo odio esa educación. Esa educación nos ha llevado a lo que somos hoy. Una gente que no sabemos hablar de política ni de religión y respetarlo. De acuerdísimo. Y para mí es muy importante a veces tocar esos temas, especialmente cuando están pasando cosas en tu país que se fueron de control. ¿Sí me entiendes? Es como que, por ejemplo, ¿cuándo sale esta entrevista? Lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Pues supongamos que salga antes del 21 de septiembre. En mi país, en Puerto Rico, los chamaquitos que no tienen su tarjeta electoral para votar, tienen hasta el 21 de septiembre para inscribirse y poder emitir su voto en el momento correcto. Pero tienen que inscribirse. No es que vamos a votar en noviembre y puedes ir con tu licencia de carro. No, lo puedes hacer digitalmente, pero tienes que hacerlo y tienes hasta el 21 de septiembre. Y para mí es bien importante que los chamaquitos se inscriban y podamos emitir un voto por los que no son los que están. Los que están me han llevado a mí a tener que salir de Puerto Rico a buscar mis oportunidades. Y así a un sinnúmero de puertorriqueños que están locos por estar en Puerto Rico y no pueden porque le están haciendo la vida imposible a los mismos boricuas. Y eso no es una emoción, es un dato. Yo quisiera estar en Puerto Rico más tiempo, quisiera poder visionar que en Puerto Rico puedo hacer mi vida completa, pero la realidad es que las cosas están malísimas en PR. Y si no sacamos a los que están, diatres se van a poner mucho peor. O por lo menos yo quisiera experimentar el tratar de hacer lo mejor y los que están no lo van a hacer y eso es una realidad, es un fact. O sea, ellos mismos no pueden decir qué han hecho por Puerto Rico, si me entiendes. No es que yo me meto, ay, dilo tú entonces aquí, vente, párate aquí yo te entrevisto. Si has hecho por Puerto Rico sin echarle la culpa a nadie más y te van a decir, mira, somos un desastre. Créeme que yo como venezolano te entiendo. Es lo que te digo, entonces nos toca a cada uno por su país hacer lo que le toca. Definitivamente es así, definitivamente es así. Y antes de irnos rapidito, porque yo sé que esta conversación está buenísima, pero uno tiene tiempo. De eso nos llamamos ahorita y seguimos. Y si no nos pega, mira, una colega tuya que yo admiro y respeto un montón, que se llama Cani García, me dijo una vez algo maravilloso y es que la música era su forma de hablar de lo que duele. Que ella, la música la usaba así, para hablar de lo que le dolía, de lo que le incomodaba y lo que ella quería cambiar. ¿Lo ves así tú? Sí, la música es mi psicólogo. Además de que yo no escribo en un diario, así que hay muchas cosas en mi música que es parte de mi diario. Lo único que no hago en la música es desahogarme los temas políticos porque ya Calle 13 los hizo todos. Todo lo que yo quería decir, Calle 13 lo dijo completo. Así es. Y la música siempre será sanación para el alma, tanto para el que la escribe como para el que la escucha. Así es, así es. Y definitivamente tú eres un ejemplo clarísimo de eso. Hermano, felicidades por este trabajo tan lindo y oye, qué delicia de conversa. Estas son de esas entrevistas que uno quiere que duren como media hora. Gracias, hermano. Gracias a ti por venir.